Guatemala recibirá nada más y nada menos que a Costa Y se estarán preguntando Ángel, Ángel Paz Arroba ni muy ángel ¿Cómo te atreves a poner en el título de este video Que Guatemala goleará a Costa Rica? ¿Cómo te atreves? O sea, ¿cómo te atreves de que luego Guatemala haya perdido contra el Salvador? Vas a decir que van a golear a Costa Rica ¿Cómo te atreves sabiendo que los delanteros de Guatemala No son goleadores en la Liga Nacional? Van a meter gol a Keylor Navas, arquero titular del Real Madrid ¿Cómo te atreves sabiendo que Costa Rica El técnico Gustavo Matosas Convocó a 14 jugadores que juegan en el extranjero Que juegan afuera de su país Van a perder contra Guatemala Que solamente convocó a un legionario Y los demás juegan aquí en la Liga Local Bueno amigos Superchivos, hoy nos trasladamos hasta la capital del país Porque realmente esta semana de selección nacional Que Xelajú Mario Camposeco siguió entrenando Y se prepara para el partido contra Siquinela Tuve la oportunidad de platicar con Ángel Paz Ustedes lo pueden seguir en su YouTube como Nimuy Ángel Bienvenido a mi Xelajú Pichi, buenas tardes, buena onda a todos Buena onda por la invitación Pichi Ahí que te miran en las canchas de Xela En el campo seco Ahí siempre dándole un gran reportaje Buena onda por invitarme Si me escuchan algo raro es porque grité mucho en el gol Del partido de Guatemala contra Costa Rica Entonces ando a canchas de afónico Pero buena onda Pichi por la invitación Buena onda Bueno y por qué Nimuy Ángel Al final es un YouTuber muy conocido Acá en el ámbito futbolístico Y sobre todo el tema de que Hemos visto muchos YouTubers Pero de deporte, de fútbol Creo que pocos Nimuy Fíjate que yo creo que si hay pocos Obviamente en YouTube podemos ver algunos canales Donde solamente pasan como que el resumen Pasan los partidos en vivo de la Liga Nacional Del partido de Guatemala Pero fíjate que lo mío Obviamente nació hace dos años Que cuando salí del colegio Quería hacer algo Simplemente hacer algo Que es lo que me gusta el fútbol Me gusta hablar La verdad es que sí Una de mis virtudes es poder hablar bien Desenvolverme de la mejor manera Y dije bueno Yo quiero combinar las dos cosas El fútbol Y hablarlo, informarlo Obviamente no como lo miramos en la televisión En la radio Sino que a mi manera La verdad es así coloquial Lo que digo es que mi canal de YouTube Es de un aficionado Así para que todos se identifiquen Y todo este rollo Y gracias a Dios Todo reviviendo Y más que todo lo hago por hobby Eso de mi canal de YouTube Es puro hobby Lo hago porque me gusta Y realmente ha sido toda una bendición Y lo máximo A mí me encanta hacer videos de YouTube De fútbol Y es que lo que reviente esta semana Fue justamente el partido de selección Que todo no que nos va a golear Sale ni muy ángel en su canal Diciendo Momento Vamos a golear a Guatemala ¿Quién es Keylor Nass? ¿Cómo te nace eso? Porque realmente Seguimos tus redes sociales Y muy aficionado al Real Madrid Y siempre muy positivo Pero hoy tuviste que cambiar el chip Fíjate que sí Y más que todo porque Yo obviamente sé Mi círculo social Mi círculo laboral La mayoría de las personas Estaban diciendo Qué gran partido va a ser Cosarguera contra Guatemala Tienen a varios legionarios O sea Convocaron a 14 legionarios Guatemala es pequeño Guatemala no va a hacer nada Pero dije No hombre O sea Yo siempre he pensado Que la mentalidad hace mucho Y dije Bueno yo quiero hacer un video Donde de verdad Yo voy a decir la verdad Yo pienso que Guatemala Puede ganar el partido Si le echan muchas ganas Si no juegan como contra el Salvador Que le echaron O sea Fue un partido muy insípido No me gustó para nada La actitud de los jugadores Y dije Bueno Hagamos un video Donde yo A mi parecer O así honestamente Le podemos ganar a Costa Rica Pero nunca pensé Que de verdad Si iba a funcionar de esa manera Y que Y que iba a ser Una gran polémica Una gran controversia Pero a mi parecer Sinceramente Siempre he pensado Que Guatemala Con mucha actitud Y con buena mentalidad Se pueden hacer las cosas bien Y yo creo que funcionó Que ellos tuvieran Una mentalidad ganadora Al salir contra Costa Rica Que le metieron un gol A Keylor Nada más Pues o sea Que todo es posible Todo es posible Definitivamente Y es que no es la primera vez Yo la verdad Te empecé a seguir Desde tu viaje Al mundial de Rusia El primero que vi Creo que fue un en vivo Que hiciste con una rusa Que hasta tu hermana Te decía ahí Que Papa ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué andas buscándonos? O sea Ahí te empiezo a seguir Y obviamente Después por trabajo Nos une Coincidimos en un par de De ocasiones Pero Pero realmente Es una forma diferente De hacer Yo lo digo así Hasta periodismo deportivo Fíjate que sí Yo estudio periodismo deportivo Ya de mi cuarto año En periodismo deportivo Pero Yo no es que lo haga Así como que periodismo Más que todo Lo hago así como Que un aficionado Así como que las experiencias Que trae uno ¿Verdad? Por ejemplo Yo sube videos de Obviamente dando mi opinión Del partido Como una previa Pero lo hago a mi manera De forma coloquial Para que la gente Se sienta identificado No como un analista Yo siempre me he identificado Como yo no soy el mejor Yo no tengo la razón Simplemente me gusta Dar mi opinión Y la verdad es que La forma en que hago En YouTube Aquí de Guatemala Yo sí sé que es distinto Qué bueno que a mí me gusta Que la gente le guste Mi contenido O sea Y gracias a Dios Esto ha ido de la mejor forma Donde yo voy a los estadios A grabar partidos Donde yo hago Retos de fútbol Con futbolistas profesionales De acá de Guatemala Es muy variado mi contenido Pero siempre he pensado Que mi contenido Siempre tiene que ser De algo que me gusta Y que es lo que me apasiona El fútbol Obviamente le voy A la selección nacional De Guatemala Le voy al Real Madrid Y siempre mi contenido Va a ser de esa manera Y me encanta hacerlo Y es que realmente Tantas cosas Cómo viviste el partido Qué pasa por tu mente Cuando cae ese gol Porque decís O sea Como dice tu hermana La tropa tiene imán O sea Si decimos Es que nos va a ir mal Seguramente No sé si nos iba a ir mal O no Pero cambia la cosa O sea Traspasa también fronteras Porque de repente Vos lo hacías En un área Querías que se viera Pero trasciende a Costa Rica ¿Cómo viviste estos días? Fíjate que Cuando pasó el gol Le dije Hombre No lo creo No lo creo Incluso en el video Lo pueden ver Lo grité a todo A todo pulmón O sea Tenía una euforia Así demasiado increíble Yo te juro Yo no lo creía Más que todo Cómo se dio el gol Y cuando me dije No hombre No puede ser Le estamos ganando a Costa Rica No hombre Ojalá no haya un empate Digo que no hombre Que no haya un empate Por favor que aguanten Que se metan atrás No sé cualquier cosa Y pues Se me vino a la mente Toda la gente de Costa Rica Que habló Que yo estaba loco Que cómo podía decir Que vamos a golear a Costa Rica Yo sé que no los goleamos Pero les ganamos Que cómo iba a decir Que quién es Keylor Obviamente yo lo decía En forma de broma De forma sarcástica Porque yo sé Quién es Keylor Navas Tricampeón de la Champions Arquero del Real Madrid Mundialista Pero era como que Le metimos gol A Keylor Navas No hombre Yo le decía Ese chincota Ponelo en tu currículum Le metiste gol A Keylor Navas Arquero del Real Madrid Pero lo que yo viví Era más que todo Esa Yo tenía ese miedo Que imagínate Si perdíamos el partido Ay Dios Que se me venía El mundo encima Pero si ganábamos Era algo que Uy Quedé salvado Quedé salvado Y gracias a Estefano Chiqueta Quedamos bien salvados De ese partido ¿Verdad? Y sobre todo Yo creo que uno Cuando hace una entrevista Vas buscando un público Específico Y creo que para vos Era llegar a los jugadores ¿Qué sentís cuando te dice Carlos Gallardo Buena voz por tu video? Ala no No lo creía Incluso Imagínate Lo vio Carlos Gallardo Porque cabalera No se vio mucho en el video Porque no le puse subtítulos Pero cabal Estaba grabando Bien muchachos Bien buenísimo Pilas para el partido Me toca el hombro Gallardo ¿Qué pasó? Me dice Buen video Yo Lo viste Buena onda Gallardo Y me hizo el pulgar Y yo No hombre No puede ser que lo haya visto Al final del partido Cabalera Se mira en el video Que Nico Vení Arquerazo Ha sido una estrella Me viene a abrazar Y me dice Nos salvamos Y cada vez lo que yo le decía Nico vio el video Y dijo Porque si no Si perdíamos el partido Era una Una No sé Un ataque Iba a ser un ataque muy fuerte ¿Verdad? Entonces ya Cuando terminó el partido Lo ganamos Nico me dice Nos salvamos Entonces fue como que no Para mí es un A mí me da una gran alegría Una gran tranquilidad Saber que Por lo menos Trascendió mi video A un par de jugadores De la selección nacional de Guatemala Y yo puedo decir Obviamente no me puedo decir Gracias a mí Los jugadores tienen una mentalidad No Simplemente Les ayudó un poco Por lo menos Me siento como que Aporté un cacho A este partido De una forma anímica Yo sé que los jugadores Tienen el 90% De la reacción Que ellos están jugando Pero por lo menos Aporté En que Gallardo vio el partido Que Nico vio el partido Y que vio el video Donde yo digo Lo del partido Entonces para mí Me reconforta Y dije Bueno Mi trabajo ahí está hecho Solo quería que llegara Por lo menos A un par de jugadores Y que lo viera Nada más Entonces para mí Me reconforta un montón Eso Nunca viste la película El poder de uno No Nunca lo vi Te invito a que la busques Y la veas Ya hace un poquito Es lo que puede hacer Una persona Y no porque Como vos decís Que te creas Es que no Pero lo que uno puede cambiar Y era la idea Justamente platicar con vos Porque a veces Uno hace las cosas Con otro sentido Y agarra por otro lado Que yo lo vi En el tema Que nos apasiona Que es el fútbol Un punto muy positivo O sea Hubo esa motivación Así como los grandes videos De la final de Champions Creo que así se vivió En el entorno futbolístico Porque de repente Alguien más dirá ¿Y este quién es? Porque no le gusta el fútbol Pero los que estamos cerca Si fue algo que sonó mucho ¿Has pensado Hasta dónde puedes llegar con esto? Fíjate que todavía No he pensado yo O sea Yo soy la persona Que vive el momento Vive el presente Solo que sí me ha Me he puesto a pensar Bueno este video Sí trascendió un montón Más que todo el video Ahorita del blog De mi reacción al partido Es tendencia en YouTube Yo me he puesto a pensar Lo único que yo quiero Es como que tocará El corazón a las personas A mí Yo no soy de la idea De que Quiero que mis videos Tengan muchos seguidores Tengan mucha fama La verdad es que Eso no me importa Lo que me importa Es que Que la gente me escriba Por lo menos una persona Que me diga Ángel me gustó tu video Ángel me llegó tu video Ángel me tocó el corazón Tu video O sea no importa Si son una, cinco, cien Pero no me importa La verdad es que Una persona sienta Lo que yo sentí Al hacer ese video Y que se identifica Para mí es más que suficiente Que es lo que Para mí el mayor premio Es que esa persona Que me está viendo En YouTube Se identifique Es lo mejor Que puedo recibir A mí me da la sensación Que muchos se han sentido Identificados con vos Por eso es que Dicen No si eso yo lo quisiera decir Pero no me animo A ponerlo Yo creo que Eso es lo que ha pasado Con vos Y por eso es que Tanta gente Te vemos en las redes sociales Cuando pones algo así Buenísimo Yo lo quería decir O sea Soy la voz cantante En el fútbol En el fútbol de muchos Todavía no lo puedo decir Porque o sea Recordar que Simplemente soy un chavo Que sube videos a YouTube No me puedo decir Yo soy la voz De Guatemala Los aficionados guatemaltecos Yo creo que aún No lo puedo decir Más porque Hay muchas personas Somos un país De 15 millones De 16 millones Puede haber un aficionado Mucho mejor que yo Que siempre va a los partidos Que incluso Hay un aficionado Que puede ir hasta Nicaragua Para el partido De esta semana O sea No puedo ser la voz Pero si puedo ser alguien Que puede expresar Mi sentimiento En público Que lo puedo decir Honestamente Y que las personas Se identifican Ahí está el plus Ahí está el plus Pero no soy el De la voz de todos Los guatemaltecos Yo siento que Todos somos uno No hay nadie Por encima de otro Pero que mientras Pero mientras que La selección Los fanáticos Estén unidos Yo creo que ahí Podemos hacer la diferencia ¿Verdad? Que uno piense positivo Que dejemos De decir Ah es que Guatemala Nunca va a ir a un mundial Es que Guatemala No le puede ganar a Costa Rica No le puede ganar a México Sino que hay que pensar Ya en grande De tener una mentalidad Y si los aficionados Se unen todos Los jugadores ¿Cómo no van a tener Esa motivación? Pienso yo que Mientras los aficionados Estemos juntos Se van a lograr Buenas cosas Como el inicio ¿Verdad? El inicio Y ya después Quedan los jugadores Quedan los directivos En el cuerpo técnico En hacer Ese porcentaje Que le queda Extra Bueno te quiero agradecer Por el tiempo Porque sabemos Que estás ocupado Pero queríamos hablar Esta semana De esto Y sobre todo Porque hay mucha gente Que te ve Yo sé Es que aquí es Puede que sea uno Yo siempre lo he pensado Con que cambiemos La forma de pensar La forma de pensar De uno Para positivo Creo que ya ganamos Y mucho Ajá Pichi Buena onda vos Por tener el tiempo De venir acá A la ciudad capital De darme un espacio En tu programa De Michelle Para la Juego MC Te agradezco Un montón Por tomarlo en cuenta Y éxitos Y la verdad es que Yo a Michelle Solo fui una vez Fui para acabar Para la semifinal De contracomunicaciones Lamentablemente se perdió Pero espero regresar Un día a Michelle Y vivir Pero más que todo Yo quisiera ir a Michelle En el graderío Ahí en el ¿Cómo se llama? En la tribuna En la General Sur Yo quisiera estar En la General Sur Hacer un video Pero próximamente Se va a poder hacer Pero que se vio Un gran avión de Michelle Increíble Así que muchas gracias Pichi en serio Te agradezco un montón Y gracias por venir acá Y tener una plática mera Como esta verdad Bueno esa es la idea Podríamos seguir hablando De fútbol Pero el tiempo es corto En TV Te queremos agradecer Y a todos ustedes Síganlo En Mi Muy Ángel En su canal de YouTube También en las redes sociales Porque está creciendo De ahí vamos a decir Se recuerdan esta entrevista Te queremos agradecer Algo más que le querrás decir A la mala que te está viendo No fíjate que muchas gracias De verdad muchas gracias Siempre por apoyarme Yo sé que hay muchas personas En Shella Que miran mis videos Les agradezco un montón Para mí No es que yo quiera ser El más grande No simplemente quiero Que la gente se identifique Y les agradezco un montón De todo corazón Y que Dios bendiga A todas esas personas Que miran mucho el fútbol Que son apasionadas Que yo me identifico Mucho con esas personas Y muchas gracias ¿Verdad? Eso Pichi Bueno nosotros continuamos con más Acá de Michelle Ajute